En directo con Coronel Esa es una jugada que va a marcar por años la historia de Colombia, si es que logra consolidarse. Señor Coronel, ¿cuál es la necesidad de crear suspicacias de que el gobierno Petro está creando las condiciones para que los grinskis se hagan de Nutresa y eventualmente de Bancolombia? No son suspicacias, son hechos, pero lo que no podemos decir es que estos señores vienen a redimirnos de nuestros males y que desinteresadamente, así como compraron semana para convertirla en un arma corporativa de ellos, ahora vienen a salvarnos. Pablo César Prado Brand dice, buenos días, pareciera que el gobierno actual peca, dice peca entre comillas, por omisión en estas jugaditas. ¿Se estará consolidando la relación Gilinski-Gobierno? Pues, miren que es una cosa bastante curiosa, porque hace, no sé, 24 años, 23 años, cuando estaba en pleno auge la disputa entre lo que se llamaba en esa época el sindicato antioqueño, que ahora se llamaba el grupo empresarial antioqueño, y la familia Gilinski, por el control del Banco de Colombia, la verdad es que los Gilinski no tenían mucha solidaridad política ni de medios. Yo fui una de las personas que oí con atención la versión que ellos tenían en ese enfrentamiento, y había asuntos en los que me parecía que tenía la razón. En el campo político, la persona que más lo soy yo, fue el entonces, si no estoy mal representante a la Cámara, Gustavo Petro. Y gracias a, digamos, a los debates de Gustavo Petro sobre lo que pasaba ahí, pues hubo claridad sobre eso. La situación, 25 años después, es un poco distinta. Los Gilinski usaron la revista Semana para halagar funcionarios, está en una columna que ustedes pueden ver que se llama La Dieta Gilinski, para halagar al entonces presidente Iván Duque, a los superintendentes que decidían sobre el tema. Dos de esos superintendentes se quedaron en el gobierno de Petro, el superintendente financiero y el superintendente de sociedades que son cruciales para determinar este negocio. Entonces, existe por un lado, estos son hechos, no digo que uno sea consecuencia del otro, sino que son hechos demostrables. Existe una muy vieja distancia entre Gustavo Petro y el grupo empresarial antioqueño. Existe una vieja, digamos, relación entre Gustavo Petro y la familia Gilinski. Existe además un hecho cierto, que es que uno de los apoyos importantes que tuvo Petro en campaña fue el del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, que es enemigo declarado del grupo empresarial antioqueño. Y pues todo esto puede haber redundado en que los funcionarios que venían haciendo la diligencia durante el gobierno de Duque siguieron haciéndola durante el gobierno de Petro. Y a mí me parece que una decisión tan grande no pasa sin conocimiento del presidente de la república. Ahora, les quiero explicar por qué la decisión es tan grande. Porque Nutresa está en la mesa de todos los colombianos. Nutresa es el chocolate que la gente toma. Son las galletas que la gente come. Las galletas no es las galletas ducales, lo que era antes la Compañía Nacional de Chocolates. Son las salchichas, cenulas, son muchas cosas que están en la mesa de los colombianos. Nos producen infinidad de marcas de las que hemos hablado en ocasiones anteriores. Sura es una de las mayores compañías de aseguramiento y una de las mayores EPS del país. La EPS de Sura es tal vez la segunda o la tercera, no lo tengo claro, pero una de las más grandes y más sólidas financieramente del país. Las inversiones que tienen en inmuebles y en fincas raíz a través de ICE es también gigantesca. Y además tienen la mayor cementera de Colombia. Cementos Argos es crucial para la industria de la construcción en Colombia, en Estados Unidos y en buena parte de América Latina. Eso es un ácido estratégico gigantesco cuando muchos de los programas de gobierno tienen que ver con la construcción de vivienda, con superar el déficit habitacional que hay para los colombianos, especialmente en vivienda e interés social. Entonces, imagínense que todo eso está en una cajita con un moño que además tiene el banco más grande por activos del país, que es el Banco de Colombia. Y que eso va a cambiar de dueño para que los señores Gilinski, asociados con la familia real de Emiratos Árabes Unidos, termine de dueña del principal grupo económico de Colombia. Esa es una jugada que va a marcar por años la historia de Colombia, si es que logra consolidarse. Y entonces lo intentaron a través de operaciones públicas de adquisición de lo que se llama Nopas, y resulta que lograron tener el 31% de Nutresa y casi el 40% de Sura, pero no han logrado conseguir la mayoría, que es el 50% más uno. Lo que no han conseguido por la operación de pública adquisición, ahora lo están buscando a través de una vía litigiosa por la superintendencia de sociedades, quitándole el derecho al voto a los representantes del grupo empresarial antioqueño para de esta manera decidir a partir de una minoría la conformación de juntas directivas y de la administración. Sobre esto hay mucha discusión jurídica. Si esto es un camino absolutamente legítimo o no lo es. Y si sin la votación de los otros accionistas, ellos tendrían el quórum necesario para escoger junta directiva y administración. Pero mientras eso está pasando, todas las decisiones del gobierno, una tras otra, del gobierno, pues de la superintendencia Sura, tras otra, salen a favor de los Gilinski. Y por consiguiente, en contra del grupo empresarial antioqueño. Entonces, ustedes imagínense lo que eso puede significar en un escenario como este. Yo, permítanme un momento, voy a consultar unas notas que tengo porque me parece importante contarles cómo este enroque, como se ha llamado, que llevaba a que tuvieran, en un momento, el llamado sindicato antioqueño, se formó en los ochentas para evitar que, primero, que Pablo Escobar y el cartel de Medellín se apropiaran de las empresas antioqueñas. Y después, para hacer que el grupo Santo Domingo y el grupo Ardila no pudieran entrar al corazón de las empresas antioqueñas y que esas manos se mantuvieran en Antioquia, que ese control se mantuviera en Antioquia. Entonces, ahí hicieron un enroque que es que, a través de inversiones de pequeños accionistas, una empresa compró participación en la otra. Y de esta manera tenían asegurado que no pudieran quebrarles el control. La estrategia de los Gilinskis ha sido muy ingeniosa porque han usado la misma estrategia, pero al revés. De tal manera que si mueven un ladrillo de esa muralla que trataron de armar hace 40 años, pueden apropiarse del resto del castillo. Ya estoy buscando cómo es el cruce de propiedades, pero miren cómo está esto hasta hace poco. Mira, si los Gilinskis toman el control de Nutresa, automáticamente quedan con el 12.7% de las acciones de Sura. Como ya les conté, Gilinskis ya tiene el 38. Entonces, con el 12.7% ya completarían la mayoría del grupo asegurador. Tendrían más del 50%, tendrían el 50.7%. Y si logran el control de Sura y de Nutresa, se quedarían también con Argos, porque Sura es dueño del 35.2% de Argos y Nutresa el 12.37%. Entonces, ya ahí tendrían el 47.9%. Pero además, la gran joya de la corona, que es el Banco de Colombia, porque el grupo Sura es dueño del 46% de las acciones del Banco de Colombia. Entonces, pues imagínense lo que eso puede significar. Es impresionante. Y hay muchas preguntas por ahí, don Daniel. Diego Escobar y Nilton Caicedo. Pregunta Diego Escobar, por el mismo lado, ¿cuándo meterán en cintura a la superintendencia que maneja su antojo de los cabazos? Y Nilton Caicedo dice, saludos, Daniel, un abrazo para vos. ¿Por qué Petro no prescinde de los servicios del superintendente de Sociedades, Industria y Comercio? Y financiero. Bueno, yo creo que no hay forma de que el presidente no esté al tanto de lo que está pasando en unas entidades tan importantes como la superintendencia de Sociedades y la superintendencia financiera. Yo creo que si esos funcionarios siguen ahí, es porque el presidente Gustavo Petro quiere y le gusta lo que están haciendo. Ok. Y ahí viene una pregunta de Andrés Felipe Pérez. Y dice, señor Coronel, ¿cuál es la necesidad de crear suspicacias de que el gobierno Petro está creando las condiciones para que los guirinskis se hagan de Nutresa y eventualmente de Bancolombia? No son suspicacias, son hechos. Estoy mostrando cómo están procediendo las superintendencias y todo. Lo que pasa es que es un tema de interés público. Les contaba las marcas que maneja Nutresa. Si quieren, se las puedo leer y les voy contando cuáles son los productos de Argos y les voy contando cuáles son los productos de... Mire, cuando usted va al supermercado, las salchichas en U son de Nutresa, la ranchera, la rica, las carnes pietrán, bueno, otras cinco o seis marcas, la Cunit, Blue Ribbon, Berar, Hermo, Setas, las galletas Noel, las galletas Ducales, Festival, Dux, Tosh, Pozuelo, Chiqui, Boquitas, True Blue, Naturela y Kibo son de Nutresa. Los chocolates, el chocolate Corona, que está en la mesa de todos los colombianos, las chocolatinas Jet, las Nusitas, en fin, el café, café sello rojo. En pantalla, don Daniel, estamos compartiendo todas las marcas de la compañía. Listo. El café sello rojo, Col Café, el café La Bastilla, también es de Nutresa. Y las hamburguesas del Corral son de Nutresa, las Papas Jones, los helados Pops, entonces el crimelado, las pastas Doria, las pastas Montichelo, las pastas Comarrico. Miren, eso en cuanto a Nutresa, eso toca la mesa de todos los colombianos. Ahora miremos las empresas del Grupo Sura, que son también muy importantes, son también muy importantes para la economía nacional y están en todos los hogares. Un segundito, voy a mirar. El Grupo Sura es un holding financiero que maneja Suramericana, que es la compañía de seguros. Sura Asset Management, que tiene, como les digo, el 46% de Bancolombia y que tiene inversiones en Argos y en Nutresa. Tiene además la EPS Sura, que maneja la salud, creo que de 4 millones y medio de colombianos. De pronto me quedo corto. No tengo la cifra en la cabeza. Y ahora miremos cuáles son las empresas del Grupo Argos. Sura tiene una presencia gigante en México también. Sí, en toda Latinoamérica es una multilatina muy importante. A ver. El Grupo Argos es básicamente cementos, pero también maneja administración de aeropuertos como el aeropuerto, como muchos aeropuertos, pero maneja Odinsa, que maneja el aeropuerto de Bogotá, maneja Celsia, que es una empresa de energía, y maneja Argos. Eso también le da una presencia multilatina y tiene que ver con un insumo vital para la economía de Colombia y de buena parte de Latinoamérica e incluso de Estados Unidos, que es el cemento. El cemento es el componente más importante de la industria de la construcción, que es además la mayor fuente de empleo no calificado en todos estos países. Les repito la imagen. Imagínense empacar todo eso en una caja, ponerle un moño y encimarle el banco más grande por activos del país, que es Bancolombia, y que eso va a cambiar de control por cuenta de unas decisiones polémicas de unos funcionarios que le quitan el derecho a votar a unos accionistas y multiplican el poder de otros, que son los nuevos, que además tienen una revista que halaga a los funcionarios y denosta de los que se oponen al plan de Gilinski, porque es una revista usada como arma estratégica en eso. Entonces, ¿cómo no va a ser eso interés público? Esto no es crear ninguna suspicacia, es prender los reflectores sobre algo que está pasando y que le interesa a cada colombiano. Carlos Ortegón dice, Don Daniel, ¿y no había mayas con la rosca que se apropió del sindicato antioqueño? No se trata de proteger a las hienas Gilinski, pero también vale la pena ver las cochinadas de ambos lados sin proteger al G.A., ¿no le parece? Ah, claro, pero es que de eso deben existir denuncias que sean efectivas, pero lo que no podemos decir es que estos señores vienen a redimirnos de nuestros males y que desinteresadamente, así como compraron semana para convertirla en un instrumento, en un arma corporativa de ellos, ahora vienen a salvarnos de lo que encuentran cuestionable los administradores del Grupo Empresarial Antioqueño. No, señores, eso no obedece ese razonamiento. ¿Qué pasa mañana? ¿Qué pasa mañana? CC por Antarctica Films Argentina